Martín, felicitaciones. Sobre el final se logra otra pole para terminar bien el sábado de Salta. Sí, como decís vos, sobre el final, sabíamos que Estefano de Palma tenía un buen auto, así que bueno, teníamos que administrar nosotros la goma, creo que se valió una buena estrategia con los chicos por ahí, con el tema de la goma, las libras. Pensamos que habíamos hecho una buena vuelta, Estefano lo bajó, y lo bueno es que nosotros tuvimos dos vueltas para enfriar la goma, y eso por ahí nos ayudó un poquitito para el final, que se decidió por nada, por nada la primera posición. Se vuelve a ser competitivo como en Río Cuarto. Sí, sí, es un escenario que por ahí nos trae mal los recuerdos, pero queremos estar de vuelta acá adelante, Sabi, nos jugó una mala pasada por ahí el auto, creo que tenemos un gran auto para mañana, así que bueno, sobre todo pensar en los puntos que por ahí el Luca Girovi no vino, así que hay que pensar en los puntos. Felicitaciones. Bueno, déjame agradecer a todos los chicos de Ceres, a Luca Girardi, a todos los sponsors, a la peña del RT allá de Santiago, así que bueno, mandame un saludo grande a todos ellos.